Muy buenas tardes, raza. Ahora aquí en Plaza Cachanilla, viendo los adornos navideños. Me miré muy suave y te voy a enseñar a la gente cómo adornaron aquí en la Plaza Cachanilla. Espero les guste este video, Rosa. Saludos. En Plaza Cachanilla. Saludos. 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 arreglaron bien suave ahora vamos a ver las noche buenas aquí en la fuente en la fuente ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el nacimiento. Y ya le quedaron las patas al burro Subtitulado por Jnkoil Se ve muy bonito, la verdad. Vamos a ver, Raza. ¿Está el cielo? Los reyes magos, cantina. Muy bonitos los que quedaron ahora. Vamos a ver, Raza. Vamos a ver, Raza. Vamos a ver, Raza. Vamos a ver. Vamos a ver, Raza. Vamos a ver, Raza. Vamos a ver, Raza. Ahí estamos, mi gente. Saludos. Y ahora, pues, se aproxima el año nuevo. Hay que cuidarse. Buenas. ¿Está grabando, Raza? Sí. ¿Está grabando? Sí. 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 Sí.